Dice un refrán popular, de tal palo tal astilla, y esto no podría ser más cierto cuando hablamos de Gen Carlos Canela y el increíble parecido físico que comparte con su hijo, Nicolás. Fiel a su buen sentido del humor, el protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y mi corazón insiste en Lola Volcán, usó sus redes sociales este lunes para reaccionar a los comentarios de los internautas que insisten en que ambos son como dos gotas de agua. El también cantante de 35 años iba conduciendo en su vehículo en compañía de su segundo hijo cuando compartió una fotografía de él siendo un adolescente y la del jovencito de 12 años, mostrando cómo incluso llevaban el mismo corte de cabello, corto por los lados y con volumen en la parte superior, lo cual le da un toque más moderno y vanguardista. Todo el mundo dice que nos parecemos, o sea, yo no lo veo, yo no lo veo, dijo el orgulloso papá en tono sarcástico el artista y actor de origen cubano. Por supuesto, la mamá del niño y expareja de Canela, Gaby Espino, no pudo evitar comentar también en redes, sumándose al adorable momento de padre e hijo, no se parecen tanto, comentó con emoticones de risas en sus historias haciéndose eco del clip. Esto no fue todo. En otra historia se ve cómo la estrella de pasión prohibida sin duda tiene una relación cómplice con su hijo ya que hablan sobre chicas. Ella me escribió para atrás, dijo el joven a su papá que estaba visiblemente emocionado por la noticia. 12 años de vida juntos. Te amo más que la comida de abuela y tú sabes que hay días que te cambiaría por un plato de arroz con frijoles y ropa vieja sin pensarlo dos veces. Tenía 23 cuando naciste un día como hoy hace 12 años. Recuerdo estar mirando por el vidrio del hospital preguntándome cómo iba a criar un niño si aún me faltaba tanto para aprender a ser hombre. Hoy sé que la mejor versión del hombre que soy no hubiera sido posible sin tu llegada. Fue el conmovedor mensaje que le dedicó a su hijo el pasado 12 de febrero con motivo de su cumpleaños.